¿Te gustan los hombres con barba o sin barba? No, sin barba. ¿También? Sí, señor. ¿Entonces por qué te ríes? Porque es que da pena. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Ustedes ya lo saben. Para los que no lo saben aún, yo soy Chucho Block. Y es que el video de hoy va a ser totalmente distinto a los que ya veníamos haciendo juntos. A ver, les cuento. Hace un par de semanas estaba informándome, estaba leyendo artículos en internet. Me encontré con un artículo que me llamó la atención. Y me llamó la atención porque el mismo tema salió tres veces en la semana en diferentes medios de comunicación. El tema se trata de que los hombres con barba hoy en día son mucho más atractivos que los que no. Según expertos y encuestas realizadas a nivel internacional, los hombres que no les crece esa barba parejita, esa barba griega, ya no tienen ninguna posibilidad. Por eso quiero que ustedes me acompañen a abordar a una cantidad mínima de mujeres para saber qué es lo que piensan, para saber qué piensan las bogotanas, qué piensan las colombianas en general. ¿Será que realmente ese es un requisito? Así que, ¡acompáñenme! ¿Cómo prefieres los hombres? ¿Con barba o sin barba? Con barba. ¿Por qué? Son más masculinos. Sin barba. ¿Por qué? No, me gusta sentir esa sensación de los vellos en mi boca, no sé. Con barba, a mí me gustan más con barba. ¿Por qué? Más varonil, más... porque si no tiene barba es como un bebé, una cara de bebé. Sin barba, porque siento que si se te acerca te va a incomodar su barba. Sin barba, pienso que sin barba da más credibilidad, se cree más, no se ven tan dejaditos, se ven más guapos. Y bien, me parece que sin barba se ven mejor. ¿Para ti qué es más atractivo? ¿Un hombre con barba o un hombre sin barba? Pues yo cuando me casé, mi esposo tenía bigote y él se quitó el bigote y no me gustó porque se ve muy, muy, como muy lambida la cara. O sea, me acostumbré a verlo con el bigote y no me gusta la barba. O si tienen una barba, pues que se la cuiden. Pero personalmente no me gusta la barba, me gusta más el bigote. Definitivamente las respuestas me han dado muchas sorpresas. En este lugar casi no hay personas, entonces yo creo que me voy a ir para otro punto de la ciudad. ¿Qué pasa, muchachos? Ya llegamos. Al parecer hay bastante gente, entonces no perdamos más tiempo y sigamos con lo nuestro. ¡Vamos! Me parece más atractivo los hombres con barba porque tienen como un toque diferente, como que el aspecto los hace ver más serios. Con barba pero bien cuidada y bien bonita, son más atractivos. Se ve más masculino pero lo mismo, que tenga la barba bien cuidada. ¿Tú? ¿Cómo los prefieres? ¿Por qué no usar barba? No me gusta, me parece. Y adicional, pues, y que no me quedaría. Él hace parte de los míos. Pues, yo los prefiero con barba, pero eso también depende en cómo tenga la barba. Pero hay otros que en definitiva tienen la barba, pero parecen como recién levantados. Sin barba. ¿Por qué? Porque la barba, digamos, en el momento, digamos, si me gusta y un beso o algo así, pues pica y es fastidioso, ¿sí? Y atractivamente no, no me parece. ¿Y tú? Pues yo digo que atractivamente sí se ven bien. ¿Por qué? Pues, digamos, en ese sentido, atractivamente pueden verse como una persona más madura. De verdad, amigos míos, que las respuestas estuvieron bastante balanceadas. Y dar una conclusión en ese momento se me hace un poco difícil. Lo único que debo decir, y esto ya es una opinión personal, es que no importa como sea, si eres flaco, si eres gordo, si tienes barba, si no tienes barba, lo más atractivo que puede tener una persona en general es su seguridad. Si tú eres de esas personas que sabe lo que quiere en la vida, que sabe para dónde va y sabe qué es lo que está haciendo, definitivamente no hay algo más encantador que eso. De verdad, amigos, espero les haya gustado este video. Así que la invitación es para que se suscriban. Y en la parte de abajo voy a dejar mis redes sociales para que estén muy pendientes del próximo video que voy a realizar. Y recuerden, reflejen seguridad donde sea, con quien sea, a la hora que sea. ¡Adiós!